La presencia que vamos a tener en la provincia del doctor Ricardo Nissen, un abogado destacado con más de 200 publicaciones de libros, artículos de doctrina, ex-inspector general de justicia de la nación y va a ser una jornada que va a arrancar a las 9 y media de la mañana con las acreditaciones y también disertará el doctor Tedesco, el contador nacional Dileo y las ingenieras Karina Manzaraz y Fabiana Cortés a través del eje temático sobre la modernización de la inspección de tierra al fuego. Y por su parte, desde la inspección general de justicia de la provincia, pondrán la experiencia de las sociedades por acciones simplificadas con el software Shaban y cómo está operando al día de hoy. Bueno, ¿qué importancia tiene justamente poder capacitarse, poder profundizar en realidad en lo que es derecho societario? Y es abierta a la comunidad, es fundamental tanto para los trabajadores en la inspección y los abogados de la inspección y contadores que van a participar, sino también para la población en general y bueno, están invitados todos los abogados y contadores y estudiantes para que puedan participar y acceder. Se va a ver paneles de preguntas, lo cual va a generar un intercambio enriquecedor para todos. Bueno, hace falta algún tipo de inscripción, ¿no?, para participar. Para participar se inscriben en la página de la Inspección General de Justicia www.igj.tierradefuego.gov.ar Ahí completan el formulario de inscripción y ya están inscriptos. ¿Está previsto la entrega del certificado? Sí, se van a emitir los certificados digitales respectivos por la participación en la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!